Nación Calaveras de los Reyes de la Paz hoy está presente con nosotros tenemos una invitación dice próximo 28 de diciembre Rolly Mix, sonido pancho la presencia para Cana la presencia caribe, se vamos a estar en Santa Marta Gatilde con organización Celostinas, Discos Benji hoy le damos un buen día, saludo para el famoso ojos para el chicote y toda la gana de la colmena, hoy nos acompaña saludos para el chicote, el Diego ojos borre, para el tiro coque huicho pepito, para Héctor Tachi toda la comitiva que nos acompaña de la primera sección en este programa, le damos un buen día, saludo para la gente que está presente con nosotros, para Heriberto, su esposa Alma hoy nos acompaña en este programa mi carnal en el bola, la lito 990 organización Grey City hoy están presentes con nosotros, le damos un cordial saludo, para el chatito y Gave de Culiacán, hoy están presentes ya, vamos a hacer una guaracha que hemos estado trabajando, dentro de la música mesacara, de la colonia Guerrero, para carteles como estos Valpepino Luisito que nos acompaña de la ermita Zaragoza, para mi amiga Sandy Glam, hoy están presentes con nosotros, le damos un cordial saludo, para la gente de la colonia argentina que nos acompaña, mi carnal en Charly, organización Mala Fama Negrita Mendoza, oiga nada más que chulada, este es un homenaje a la música de Colombia, para la gente que hoy está presente con nosotros, en versión guaracha, oiga la historia eh todos los amos de la noche Gervita Zaragoza, 11 de enero, sonido en mil, luces, monroy, callandoca y maracaná El famoso Juárez de Tacubaya Hay que tener sabor ¿Cómo dices? Ahí está el Juan Nuche en la China Mi niña la Sandy ¿Cómo dice? Bonita la historia ¿Cómo se llama? La cumbia de joven y Toda la gente seis cuarenta y nueve Para Musa Julio El famoso Pecho y toda la comitiva que nos acompaña Salserísimo Moreneros del Tepito Toda la banda de la Pesíndice Póngale sabor a la historia ¿Cómo se llama? Mi carnal en Lagapito ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esa es mi niña la Darnice y Zapaluca esta noche Vamos a hacer esta guaracha Para la gente que está presente con nosotros En esta gran, gran ocasión Dentro de la música caribias A la gente que hoy nos acompaña En este programa Un homenaje A la música de Colombia Para la gente que hoy está presente con nosotros En esta gran, gran ocasión Música Colonia Guerrero México En ese lugar Toda la banda Barrio Norte Está Pinto Calcio El Diego Campamento 12 Octubre Campamento 12 Octubre ¿Cómo dices? ¿Cómo se llama? ¿Esto tienes ahora? Hay que tener sabor ¿Quién es? Para apenas Bocho Bar Ahí está, para Pollos Emas Para Julio Borrego El famoso Chulo Donde la Pato del 23 Donde la Pato del 23 Hay que saber la bailar Ahí viene el sabor Ahí viene el sabor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Aquí comienza la historia Vamos a salir Toda la gente del norte En el barrio Para Piña Diablo Para Piña Diablo Colonia Pesil El encuentro organizado nos acompaña Sonido Calidians Mi canal El Barri Contra la banda de Culoagare Ahí está mi canal El Eddie Eddie Contra la gente de Prados Más rojos Mi amiga Erika Esa noche Gaby de la Colonia Guerrero ¿Cómo dicen? Mi canal El Abram Ahí está Fresita Pato Mix Ellos son Caribeas de Corazones El Arma Secreta El Niño que Nació Grande El famoso Oso Romero Para Ciaré Organización Infiéndese la Impulsora Ahí están mis gemelitas Club Super Reyes El Niño que Nació Grande El famoso Púas De parte del Borrego Hasta Los Ángeles, California Mi Niño La Danisa y Zapaluca Ajá El Orgullo de la Colonia Guerrero ¿Cómo Dice? ¿Cómo Dice? Ahí está Pantoritos a él Donde la gente rima a Palacio El canal El Chícharo Pura Colonia Guerrero Organización Castrines Organización Castrines ¿Cómo Dice? ¿Cómo Dice? Esto tiene sabor Mi canal El África Organización Carísimos Ya nos acompaña desde Santa Fe ¿Cómo Dice? ¿Cómo Dice? Que Baila la Cumbia Oscar de Tacubaya Club Super Reyes Mi canal El Hugo El famoso Dídeo Tracia Avenida 8 Ya nos acompaña Todos los uvas Peñón de los Baños Allá nos vemos 31 de Diciembre La Conga Echos Sonorámico y Caribe Ajá Oiga el piano Oiga el piano Dice Mi Niña Celeste Siga 33 Ya nos acompaña Toda la gente de la gozadera Discos Avengers De Pitbull Ahí está para Chino Con quien quiera que se encuentre Toda su banda Para Juanito Pave Para Rulo Alexis Organización Los ganos Ahí está Campopita Márquese Ya nos acompaña Para Dudo Para Chicharo Pepo Es el Chispa Arriba Palacio Esa noche Colombia Guerrero Mira que hace Mi canal El Bola Crazy Dix Ahí está mi compadre Alan y su esposa Esa noche Reyes en la papaya Para Mono Pozolo Roberto Para Borre Tyson El famoso Choma Comerlo Para Kevin Como la gente De la nueva generación Como dice Mira que se Agoniza ya Esto tienes ahora Acábala El famoso negro Leiva Que se siente bien bonito Dice Como dice Organización carísimos Hace el avanzote Para Mari Toda la banda Hoy nos acompaña Mi carnal Me crees Como dice Más Tiempo Más Gracias.